Música Bueno, hoy estoy con una invitada super especial, es una gran amiga también mochilera que se pasa la vida recorriendo espacios, ciudades, pueblos, mundos de todo. Se llama Ángela Es una gran amiga además compañera de danza porque hoy ustedes se van a dar cuenta que tenemos otro plan alternativo para todos ustedes y es que en Manizales Ángela uno pensaría que es una ciudad tan pequeñita pero nos hemos dado cuenta que alberga una cantidad de espacios culturales de qué se trata entonces lo que vamos a hacer hoy. Lo que vamos a hacer hoy es como una coreografía donde vamos a involucrar lo que es la samba, ritmos latinos, algo super colombiano aprovechando toda esta euforia del mundial que es una cumbia La cumbia es perfecto y esa es nuestra especialidad la danza árabe Y ustedes se estarán preguntando que es este puntico tan místico tiene Angelita Bueno Tatiana esto se llama un bindi, originalmente es de la India pero las bailarinas de danza árabe lo adoptaron para ellas también hacer danza Hay como muchísimos estilos que vienen en la danza árabe y muchos vestuarios que se vienen aportando a partir de la historia pero hay una línea que siempre se mantiene y son nuestros trajes por ejemplo que son de dos piezas Nosotros en esta ocasión lo tenemos como falda, velo o manto que le hemos dado como otro matiz El brasier super importante, decorarlo como con canutillos, mostacillas y además el cinturón Que aquí lo pueden ver más Es llamado también el shalá en diferentes partes de Arabia El grupo Stratin está conformado por Angela Vanessa Galvis y Tatiana Obradori El profundo Stratin está conformado por la العرب a la fundación de losái queremos Mi abuelo Pero si no hay ningún Feedback No hay ningún Award Empleo Empleo Exacto Cuatro Gracias por ver el video.